Locatarios del Mercado Municipal Alonso Felipe de Andrade acudieron al Ayuntamiento de Carmen para presentar pruebas a los regidores de la comuna de la intervención del Director de Servicios Públicos, Néstor Solana Ramos, quien cambió los planos originales de la obra del mercado, afectando a los locatarios. La gente que tiene problemas, que no les aparecen sus espacios en el plano que se construyó después de que tomó el control el gobierno municipal de Pablo Gutiérrez Lazarus, en el cual directamente metió mano el doctor Néstor Solana Ramos. Los locatarios indicaron que mucha gente está en incertidumbre porque sus locales no aparecen en el plano que modificó Néstor Solana Ramos, Director de Servicios Públicos de la comuna, a quien calificaron de corrupto. Considero que sí hay corrupción, sí hay corrupción y se lo digo de frente a la ciudadanía, considero que Néstor Solana es una persona corrupta y que le podemos demostrar con pruebas que él sí ha modificado planos. Los afectados se presentarán de 10 en 10 en el ayuntamiento para ser atendidos por los regidores y demostrar que el Director de Servicios Públicos está afectando a la mayoría de los locatarios, que suman más de 200 por favorecer a 20, que son los que lo apoyan en sus acciones. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.